De pronto flash, el Metrobús ya te multó, no invadas más el carril confinado. Al ritmo de la canción La Chica del Bikini Azul de Luis Miguel, el Metrobús de la Ciudad de México creó su propia versión para invitar a los automovilistas a no invadir los carriles confinados del transporte público y así evitar una multa. A través de redes sociales, la cuenta oficial del Metrobús compartió un video en donde explica cómo funciona su sistema de cámaras arco-radar de infracción, las cuales detectan con sus sensores las placas del vehículo, toman una foto que luego se envía al C5 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y posteriormente se levanta la infracción correspondiente. Con respecto a las multas por invadir el carril confinado del Metrobús, estas van desde las 40, 50 o 60 humas, es decir, de los 4.149 pesos hasta los 6.224 pesos, además de la eliminación de seis puntos a la licencia de conducir, según lo establecido en el artículo 11, fracción 10 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.